¡Suscríbete! ¡Estamos echando alguien! ¡Somos Stalkers! No, no se crean. Estoy buscando estacionamiento. Esta es una calle bastante tranquila, bastante bien iluminada lo cual es bueno. Hay muchos coches estacionados pero está tan callada no pasa nadie han pasado coches pero no pasan cualquiera podría robar cualquiera estos coches, incluso yo, aunque no lo hago no es de las cosas que... no es mi opción de vida ser un raterillo de coches, ni mucho menos el caso es que creo que no está muy seguro aquí, voy a salir con los amigos. De hecho este va a ser como que el vlog más cortito del mundo porque o eso pienso que va a ser ahorita, a lo mejor termina siendo uno de esos de trece minutos y medio como alguno de los pasados. ¿Los han visto? Muy buenos. Suscríbanse a este canal, por cierto, si no lo han hecho si les gusta lo que van a ver a continuación, que es básicamente nada yo hablando a mi mismo, bueno a ustedes por medio de este aparatito que se llama iPhone que ya es obsoleto porque ya salió la nueva línea de productos Apple, pero bueno esos son otros vlogs el de ayer y el de antier, o algo así el de antier y el uno de hace como cuatro videos, no sé, búsquenlo en mi canal. El caso es que estoy buscando estacionamiento, ya encontré me estacioné perfectamente con un espacio muy reducido, claro que traigo un Chevy no es la gran cosa, te puedes estacionar donde quieras, te puedes estacionar encima de un coche si quieres pero bueno, ya estoy aquí y estoy dudando, me voy a dar una vuelta a ver si veo un lugar mejor, más habitado, con casas con gente, con luces prendidas adentro porque esto parece que son casas pero aquí está esa maña de que son casas pero para, no sé, para alguna cosa como devasión de impuestos rentan casas que se ven como casas por fuera para poner sus negocios, sus oficinas adentro y no están declarando que tienen ese inmueble, algo así no sé qué, cuál es exactamente la tranza, ni quiero saber qué tranza hacen no me gustan las tranzas, pero bueno el caso es que aquí hay mucho de eso, ves casas muy grandes que son residencias como para que viva una familia y terminan siendo oficinas sobre todo en los lugares más, en las zonitas más caras de la ciudad es lo que termina pasando, que como no se rentan las casas, terminan siendo oficinas y pues de noche se queda como boca de lobo esto porque realmente no están habitadas el caso es que no hay mucho de que hablar en este vlog, pero se me ocurrió que juguemos un juego, vamos a jugar un juego vieron eso? nueve? no sé en qué van pero ya son muchas, muchas, muchas películas de eso y qué hicieron? cómo se la pasaron ayer que fue jueves y normalmente nadie hace nada divertido un jueves si hacen algo divertido un jueves invítenme porque que es genial, yo se supone que lo hago, se supone que nos juntamos unos amigos y yo a jugar juegos de nerds en mi casa, xbox juegos de computadora viejos de la década pasada, Age of Empires a quien le gusta Age of Empires? si te gusta Age of Empires dale like a este video o pon un comentario para saber que no estamos solos mis amigos ñoños y yo bueno el caso es que el juego que vamos a jugar es en la portada de mi canal de youtube que está recientemente personalizado porque ya me abrieron esas nuevas opciones en youtube de personalizar las miniaturas de los videos y mi portada de canal hay una serie está chido porque bueno, no porque yo la haya hecho pero está padre porque es como un cuaderno es como los garabatos que se le dibujan a un cuaderno cuando uno está muy aburrido en clase que está haciendo cualquier otra cosa excepto poniendo la atención al maestro muy recomendable no, no lo hagan la escuela es muy importante sobre todo si eres de Nueva Jerusalén ni siquiera me hagan empezar con ese tema porque no quiero enojarme a esta hora tan chida del viernes que supone que uno se empieza a divertir apenas y se supone que ya me debería estar divirtiendo porque voy tarde para variar si han visto mis otros videos saben que siempre llego tarde porque me quedo vloggeando en el coche el caso es que hay ciertos objetos dibujados en las orillas de este cuaderno que es en la portada de mi canal visiten la portada de mi canal la página de mi canal tiene esa portada con dibujitos y hay 10 objetos 10 objetos, dicción voy a practicar con un lápiz dicen que así tener muy buena adicción cuando practicas con un lápiz así y es mucho más fácil que con el dedo aparte que creo que no me lavé bueno si me lavé las manos pero este este volante está tan mugroso que no me quiero ni dar una idea mejor gérmenes bueno hay 10 objetos si alguien de ustedes puede enumerar los 10 objetos si sabe que son esos objetos porque digo son gravatos pero están decentemente dibujados como para saber que son el caso es que algunos son muy arraigados en la cultura popular entonces a lo mejor necesitas cierto cierto conocimiento ñoño para conocerlos y si los conoces a los 10 si los puedes enumerar los 10 por favor hazlo y luego les digo que se ganan ok sale bueno nos vemos el blog de mañana que va a ser prácticamente para dar el gris prácticamente para dar el grito dicción este probablemente bloguee probablemente bloguee leyendo libros no no se puede creo que no se puede en google en youtube o a lo mejor si se puede pero pero no hay que dar mal ejemplo verdad ok bueno nos vemos en el próximo video suscríbanse si les gustó este video denle like o comenten comenten los 10 objetos les repito y luego les digo que se ganan al primero que postee los 10 objetos y si están correctos porque los voy a calificar ok calificar dije ahí digo todo mal porque no me dicen oye dijiste todo esto mal bueno el caso es que ya lo se y nos vemos mañana hasta luego se cuidan mucho mmm si toman no manejen y si no tienen la calcomanía de la verificación no salgan a circular de día salgan como yo de noche y por calles solitarias donde no hay ninguna patrulla de tránsito que te pueda observar porque me van a ensartar con mas de mil pesos por esa multa de no traer la calcomanía de la verificación es algo que tengo que hacer ya lo se por el medio ambiente ya lo se pero no he tenido chance ok se cuidan y nos vemos hasta luego bye bye